que necesitabas, Sol de la Tarde. Sol 106.5 Buenas tardes, buenas tardes, Sol de la Tarde. Hoy es, jueves, dos años, buen aniversario. Y además, importantes visitas para, bueno, visitas físicas, pero parte del equipo a nivel internacional. Pero qué bueno. Estamos de aniversario hoy. Cómo les llega, cómo... Elisabeth cumple cuántos meses que tú cumples, Elisabeth. Tú sabes que yo no lo he calculado, pero desde junio, desde junio. Pero vamos con el cumpleaños del programa primero. Por eso, del programa, claro, desde junio. Bueno, me he sentido muy, muy bien con el equipo, con el programa. Felicitar a Antonio y a Monce por la iniciativa de un programa como este en la tarde, que realmente hacía falta. Entiendo que sí, que hacía falta para nuestra audiencia en la República Dominicana escuchar un programa tan equilibrado como El Sol de la Tarde, de que durante estos dos años ha brindado no solamente informaciones, Cristian, sino que ha brindado un análisis del acontecer nacional. Y precisamente cumplimos dos años en un año electoral. Que yo digo que programas equilibrados se requieren en estos momentos, sobre todo para calmar un poco las ansias de este año electoral, para brindar una perspectiva diferente desde distintas visiones sobre lo que es la campaña, sobre lo que van a ser las elecciones. Y pues permitirnos cumplir dos años, estar el día de las elecciones también, viendo lo que va a pasar en la República Dominicana. Así que estas son las primeras elecciones del Sol de la Tarde. Muy, muy bien. Es una experiencia interesante. Y me parece que nosotros vamos a brindar un input y vamos a hacer un valor agregado en estas elecciones. Claro, vamos a estar en un servicio permanente a nuestros oyentes, señorita Peña. Así que felicidades a todo el equipo también. Bueno, yo soy parte del Sol de la Tarde. Me lo ponga triste para decirlo. No estoy triste, todo lo contrario, pero yo soy parte del Sol de la Tarde desde mucho antes de que el Sol de la Tarde se concretizara en el aire. Y la experiencia de tener dos años, digo trabajando, digo laborando aquí, porque bueno, y hasta me pagan por esto, pero la verdad que es una experiencia muy, muy gratificante por el criterio informativo con el cual nos manejamos en el Sol de la Tarde, por el apoyo, por la manera como se administra Radio Cadena Comercial a nivel global que incluye a Sol FM. Porque ciertamente uno sabe que uno está trabajando en un lugar donde tienen una visión integral, donde tienen una visión de respeto, donde tienen una visión de consideración. Y eso vale muchísimo, esto de predicar un poco con el ejemplo. Yo me siento orgullosa de ser parte de esta familia, de ser fundadora del Sol de la Tarde, y de saber inclusive que el equipo ha crecido. Ya somos seis personas, nos mantenemos los fundadores en esencia en el proyecto, exceptuando a Yolanda, pero que está en la mañana, sí, en la familia. Y yo creo que ha ganado la emisora, que ha ganado el país con el Sol de la Tarde. Angelita. La Benjamina. La Benjamina. La Benjamina, sí, la más reciente factura. Sí, yo bonito eso. Y mi cerebro me sacaste justamente la expresión. Sí, yo bonito. La verdad que tenía esa palabra en mi cabeza en este instante. Yo soy la Benjamina del equipo. Pero Cristian dice que es la más reciente. Y la verdad que probablemente la más orgullosa de ser parte de este gran equipo, que realmente me siento feliz de estar con un grupo de profesionales de la categoría de ustedes. Si bien antes era una fans del Sol de la Tarde, desde que ustedes salieron, el poder ser parte del equipo es hoy un sueño prácticamente. Como mujer me siento muy orgullosa de estar con dos mujeres jóvenes emprendedoras. Aquí tengo a Elizabeth que siempre ha sido una joven mujer a la que he admirado y respetado a pesar de sus poquitos años. Que conozco su trayectoria, sus luchas sociales. Y hace años que la verdad que quería ser un poco la persona que le abriera como las brechas, los caminos a Elizabeth, porque siempre creí que era una joven con muchísimas condiciones de las que necesitamos este país tener muchas más. En el caso de Anibel, para mí, la periodista, como le digo realmente, los comentarios que he hecho en los últimos tiempos con respecto a ella, que es una mujer muy orgullosa, una mujer emprendedora, fuerte, sobre todo trabajadora. Sí, sí, muy bonita, muy avangarde. O sea que es un placer realmente. En el caso de Pablo y Cristian... No diga veterano. No necesitan... No diga veterano. No diga bien. Los veteranos, o sea, estar aquí con Pablo, que hace el equilibrio, el poeta, el que le pone el toque de gracia a todo. A Cristian, un profesional, un veterano de las comunicaciones. Aunque tenemos como que está peleando permanentemente con él por los espacios, ¿verdad? Por el tiempo. Por el tiempo, sí. Y mi compañero que no está aquí, el hombre de las flores. José Chávez, José Chávez, José Chávez, José Chávez. Debe venir de camino. Así que esperemos que este equipo pueda mantenerse por muchísimos años más. Claro que sí. Que celebremos los 10, los 20 años aquí. Ustedes se acuerdan cuando veamos a Elizabeth de la edad mía, dentro de unos poquitos años, tú sabes. Poquitos, poquitos. Felicitaciones, señores. Felicitaciones a ese equipo que nos escucha todas las tardes. Cristian. Son parte de este programa. Cristian, compañeras, antes de pasar la palabra a Pablo, Pablo vino con una camisa muy linda hoy. ¿De colegio? Pablo vino festivo como un teenager hoy. ¿De colegiado? Mira. Venía acá. Fue al salón y todo. Pablo está festivo. Un asunto de la edad esa. Pablo está festivo hoy. El uniforme José Enrique rodó en San Carlos. El hombre cuando llega a los 40, eso afecta a uno, ya uno se pone. Se reinventa. Sí, uno lo puede estar con... Una reingeniería y unas cosas. Pablo. No, pero bueno, yo casi repito lo del año pasado, porque yo me siento demasiado feliz, contento, orgulloso y agradecido de Antonio y de Monse por confiar en el equipo en sentido general, pero confiar en uno en términos profesionales. Pero también en este tipo de trabajo que uno hace, lo profesional conlleva lo personal, lo que aumenta el agradecimiento. Yo creo que debemos sentirnos contentos por estar en este medio y tener la oportunidad de hacer un periodismo un poco... que busque más que su verdad, las verdades y de la oportunidad a los demás de también expresar la suya. Yo creo mucho en la función social de los medios de comunicación, tan en malas en este momento. Entonces, por eso uno se ha sentido muy, muy contento, feliz, agradecido de ser parte de este equipo y de tener como patrones, ¿verdad?, para decirlo de alguna manera, a personas que comprenden también la visión, el concepto de la comunicación y del periodismo que uno tiene personalmente y se lo respeten. Y eso para mí, eso para mí me genera un agradecimiento sin fondo. Así que hay que felicitarse, felicitar y disfrutar. El vino va por la casa esta noche, no se preocupen. El champán ahorita también. Yo creo en eso, en dar un servicio... El champán está frío. En dar un servicio al país, en dar un servicio al país, es importante, es la civilización del espectáculo, como lo dijo Vargas Llosa, y luego se lanzó de cabeza a la civilización del espectáculo desde Madrid. Sí, pero bueno, uno trata de hacer los mayores esfuerzos por una comunicación responsable. Sobre todo en estos tiempos de campaña, donde la verdad es lo primero que cae y donde se presentan serias dificultades, cualquier opinión que puede coincidir con el otro es un sello que se le coloca al que opina. Y uno, desde aquí, respeta las diferentes opiniones, tanto los que participamos en el programa como los que llaman, solo exigimos y nos exigimos respeto a la Constitución y las leyes, respeto a los demás en el lenguaje, en el trato, y eso es fundamental. Y esa libertad de expresión se garantiza plenamente en esta estación, comenzando por Antonio y Monse, que nunca han llamado para reclamar sobre el pensamiento, sobre las ideas de los que participamos en este programa. Y eso es fundamental, tener un ejercicio libre, plenamente, solo sujeto a la conciencia y a la Constitución y las leyes. Ha llegado Chávez y vamos a darle la oportunidad que pueda saludar. Porque hay que saludarnos. Luis Océ. Miren, para mí lo más gratificante de esta experiencia es haber compartido con un grupo de tanta calidad como el que me ha acompañado durante estos dos años. Yo tengo que confesar, y esas son cosas que no siempre se dicen, pero a veces ocurren algunas indiscreciones, que a mí me han llamado en diferentes momentos para, mira, tú quieres trabajar por aquí, tú quieres... Y yo he dicho, me parece interesante, déjame pensarlo. Y he dejado pasar esa oportunidad. Yo creo que formar parte de un grupo capaz de manejarse en armonía y con respeto es casi tan importante como manejar las relaciones de una familia, de la pareja, de los hijos. Es difícil convivir con personas con lo que uno pueda tener alguna diferencia y que no sea capaz de sobrellevarla, de administrarla de manera adecuada. Porque ciertamente la vida está cargada de conflictos. Por eso a mí me parece que lo más importante de esta gran experiencia es tener la oportunidad de compartir con un grupo que es capaz de disentir, de discutir, de debatir sus ideas y hacerlo con respeto y con la debida consideración. Por lo demás, me siento profundamente agradecido de Antonio Espaillat, de Monse, por el trato que me han dado. No me he sentido empleado, me he sentido ser parte de un grupo de amigos y de compañeros que formamos parte del mismo proyecto y que transitamos el mismo camino. Y tú no vas a decir nada a la Benjamín que todos, antes de tú llegar, todos hemos tenido palabras para ella, una sugerencia, ¿no? Una flor. Una más jovencita. Luis José, una flor por ahí. Todos nos tomamos minutos para hablar de Ángel. Ustedes hablaron tarde. Yo hablé con los hechos. Ustedes hablaron con las palabras. A ver después de eso, a Mauri, que me fuera. Con lo que tú quieras, Mauri. Bien.